Muy buenas a todos, seguimos con Autonaut Y es que, madre mía, estoy haciendo una de cambios increíble, amazing Pero poquito a poco, voy poquito a poco Bueno, en primer lugar, cambio más significativo He quitado la zona de construcción de bot antiguos, ¿vale? Los 2.0 han desaparecido Vamos a quitar esto de aquí Como veis, todo este hueco de aquí lo he movido aquí Diréis, ¿y qué ha pasado con los bot? Que la papelera tenía hambre Pero todo esto lo he dejado aquí más o menos para básicamente hacer esto Recoger las mesas, dejarlas guardadas Esto no puedo moverlo, con lo cual aquí tendré que sacar los bot Tirarlos a la basura Y estas cajas, pues las reestructuraré Esta es nuestra zona de pruebas, con lo cual eso se queda exactamente igual He estado añadiendo un par de cosillas Bueno, en primer lugar, he estado añadiendo al bot que me faltaba para construir las baterías O la mejora de batería, ¿no? Que, pues eso, mejora la eficiencia supuestamente Luego tenemos aquí que he construido también para que tengan un espacio más Incluso quiero recordar que esto lo que hacía era que diesen menos golpes a la hora de fabricar cosas Cortar árboles y demás Alguno implementado por ahí en algún bot He estado, esperamos, guardamos aquí a tope Me ha pillado la zona de guardado Eso es Todo esto de aquí Teníamos todos los tocones ahí para las construcciones de madera Todo, lo estoy cambiando, ¿vale? Lo único que no he cambiado ahora mismo es el de clavos ¿Vale? Y quiero poner estos dos Aquí así también en línea y demás He cambiado los bots antiguos Y estoy poniendo de los nuevos Estoy haciendo una cosa para darle otro toque Estoy intentando que estos grandullones de aquí Los que parecen aquí robots de peleas Los pongo como organizadores, ¿vale? Y todos los pequeñines están como constructores y haciendo acciones Por darle otro toque a la cosa Hasta que tengamos nuevos Porque se vendrán nuevos Y muy elegantes, por cierto Bueno, en caso es que aquí tengo la mega fabricación Que, que bueno, pues aquí vamos dándole He puesto, he cambiado el plantón este El cultivo de plantones aquí Me pilla entre media de las dos cosas Y me pilla muy cerca de todo esto Con lo cual veis como están los árboles Y aquí tengo que cambiar todavía A la gente que está cavando A la gente que está cortando Y a la gente que está trasladando, ¿vale? Desaparecerán todos los bots antiguos Y dejaré solo a los modernos Porque había un logro de construir 200 bots Ya lo hemos pasado de sobra De hecho, he eliminado un montón Y todavía me quedan 226 La última vez que lo miré estábamos como a 222 232, perdón, o algo así Con lo cual, vamos a tope Toda esta parte de abajo la hemos dejado igual Aquí puse un bot para que plantase a tope ¿Vale? De los modernos En plan, me coge lo que tengas y planta Con lo cual ya todo esto va bollante Es un tema que tenía muy problemillas Ya lo he resuelto Tenía problemas con las palas Porque iba muy lento el bot Lo he cambiado por uno más moderno Con lo cual, va y viene, va y viene Y esto lo tiene, fenomenal Uf, no sé que más cosas he cambiado por ahí Que más cosas he cambiado por ahí Bueno, por aquí me surgió un problema con el grano, ¿vale? Porque ahora nuestra producción de grano era la misma A pesar de que pusimos el fertilizante Pero claro, hemos doblado el gasto Teníamos gasto aquí Teníamos gasto aquí Con lo cual, el gasto era el doble Como veis, la columna ha desaparecido O sea, solo queda la paja He puesto a uno de los organizadores nuevos De estos cracks como estos Y a tope Puse una Una de cocina más aquí Así de esta manera Para que hiciese como un cuadradito ahí guapo Para dos construyendo, ¿vale? Puse de cocinero a uno de estos Que se me acaba de quedar sin batería De hecho, mira, ya vine aquí a darle batería Así que tengo a dos Construyendo a tope de manzanas Con lo cual, no habría de tener Ningún problema con las manzanas Me dijisteis en los comentarios Que los cuencos al final se acaban gastando No hay problema porque dejé uno Continuamente Al final lo dejé fuera de cámara Que lo comenté Que fue se llevando Con lo cual, en cuanto saca de aquí Siguen fabricando Así que no hay problema No nos quedaremos sin cuencos Como veis, esto fluye bastante bien Entre los problemillas que he tenido Con el agua Que se me acababa Tuve que poner más gente De hecho, aquí tuve que poner a otro bot Que porque todos estos bots están parados Es que no me puedo despistar Ni un solo segundo No hay ningún recuperador aquí, tío Vale, aquí hay uno Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a solucionar esto Para que veáis como Solo solucionar las cosas Y continuamos Porque tengo muchas novedades Vale, mientras el bot Se dirige hacia aquí Me han acabado investigaciones Vale, me han acabado La investigación del corral Vale, ya podemos hacer Una cría de aves Y luego también De la tecnología apícola O sea, que ya podemos ser apicultores Vamos a ir a tope Y teníamos pendiente lo de la caña Teníamos muchísimas cosas pendientes Así que poquito a poco Venga, coge esto por aquí Vente para acá Vale, eh No, quiero a uno de estos Eso es Vale Bájalo aquí Le vamos a poner como Recuper... Me he quedado atascado Recuperado 3.0 Le vamos a dar... Oh, vale Espera, le vamos a dar las botas Dios Vale, te vamos a dar las botas Y le vamos a dar también Eh, lo que viene a ser Vente para acá Carajo Sígueme, sígueme Esto Que te va a venir súper guay Sígueme aquí Te damos esto Esto por aquí Vale Y ahora te vas a venir aquí Y vas a recuperar A toda la peña De esta zona O sea, vas a ser exagerado Lo que vas a hacer tú aquí En un momento Vente para acá, crack Vale, dame cuerda a ese O que no le hemos dado Aquí, ahora sí Bueno, se me ha escapado No lo pasa Ok, le damos a este Y por último A este que es el que recupera En esta zona Vale Eh, esto para siempre Vale, y ahora vamos a arreglar Las zonas Vale Áreas máximas Venga, la primera en esta zona Me parece guay La segunda Área máxima Y te vas a venir Tal que A esta zona Y la tercera Área máxima Te No me Área máxima Pero te tengo que mover Le puedo poner Bueno, lo voy a dejar por aquí Un poquito más abajo quizá Ahí Bueno, esta En esta zona La vamos a dejar de momento Aquí así Pero ya sabemos Que le tenemos aquí Para lo que sea Vale Así ya este Va a estar por toda esta zona Va a ir súper rápido Con lo cual no hay ningún problema Vale Dejado hecho Eso arreglado Hecho arreglado Iba a decir Bueno, dejando eso arreglado Ya más o menos Tenemos todo centrado Eh El gran lo tengo que ponerle Para el agua Vale Entonces para el agua Lo que he hecho es Poner aquí ya la mesa No lo vamos a hacer hoy Vale, pero lo haremos más adelante Para construir regaderas Y para construir las cañas de pescar Que eso es lo que lo vamos a enfocar hoy Porque teníamos que hacer Eh Cañas de pescar Para conseguir uno de los hitos Bueno, se me ha desbloqueado La apicultura Que ya nos meteremos en ello Junto con la ganadería Y con la pesca No creo que nos dé tiempo hoy Si no da tiempo Le metemos mano Pero de momento Vamos a dejar la zona de pesca A ver como quiero ver Como pescan y demás Incluso Creo que lo puedo poner aquí Porque aquí tienen agua Incluso profunda Y demás para pescar Así que vamos a ver Vamos a sacar unos cuantos bots Eso es Esto también por aquí Este por aquí Y este por aquí Vamos a sacar cinco Pues acaso, ¿sabéis? Nunca está de más Vale, entonces Uno me tiene que construir Las cañas de pescar ¿Vale? Que por cierto A ti Vente para acá ¿A ti qué te pasa? Ya está Venga a darte caña Vale, a ti te vamos a poner Porque vas a hacer Vente para acá Vente para acá, hombre Vente para acá No seas temido Te vamos a poner Esto Porque vas a tener que correr Mucho Y le vamos a meter Una batería Para que le dure más Por ir haciendo gasto O sea, no por otra cosa Tienen dos huecos Pues le damos huecos Vale Entonces tú Me vas a hacer La fábrica De caña De pescar Sería cañas de pescar Pero bueno, era lo mismo Vale, entonces necesitamos Tres de hilo ¿Vale? Vas a venirte hasta aquí A coger tres de hilo Y esta montaña No creéis que se va a quedar aquí Siempre, ¿eh? Desaparecerá Al igual que ha desaparecido La otra Ya lo veréis Así que vamos a ver Nos venimos por aquí Tenemos que coger Tres de hilo Dos, tres Quitamos esto Vale, tienes que venir A traerlos aquí Así que Tí, 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 tí Tí, tí, tí Incluso Podría haber cogido Primero las varas Haberlas guardado Y luego sacarlas Pero bueno, no pasa nada Te hago un par de viajes Tampoco Tampoco le va a dar la vida Así no tengo que gastar En guardar y cambiar Vale, coges dos Las tres para acá Uno Dos Eso es Por cierto, aquí Añadir a banco de trabajo Añadir a banco de trabajo He descubierto que el darle aquí Y cambiar las zonas Es que es súper comodísimo Pero bueno Otra cosa, mariposa Vale Entonces Con esto ya tendrías fabricada Lo que viene a ser La caña de pescar Lo que yo no sé Para Coger A ver ¿Por qué no me ha cogido las cosas? O ya me la ha hecho Ya me la ha hecho Uf, se me va la olla Vale Pues ahora Espera Claro No he hecho No he hecho la cajita ¿No me sobra ninguna caja por ahí? Sí Mirad Vale Vamos a hacer esto ¡Ojo! Has atrapado Ah, bueno, claro Bien Es que los peces Ya los fuimos atrapando En el cubo de allí A lo lejos Entonces, claro Ya está hecho Perfecto Solo he tenido que hacer la caña Bueno, pero igualmente ¡Ojo! Canoa Pues lo mismo Nos construimos una canoa Vale Nos ponen esto por aquí Vale Vamos a hacer una cosilla Y es básicamente Hacemos Esto Aquí Así No sé si me iba a ser más rápido Construir A ver, a ver, a ver A ver cuánto me queda Una Fuera Madre mía Si no, se construyó una, eh La virgen Me iba a ser el más rápido ¡No! ¿Pero qué haces con la vida? A ver Fuera Y fuera Vale Pues si ahora me la pones Vamos a poner aquí de momento ¿Vale? Así que Tú crack Porque luego simplemente Es mover la caja de sitio Y ya está ¿Vale? Pues te falta coger esto Y dejar aquí la caña Perfecto Se me han olvidado las cajillas Macho Y esto lo vas a hacer Hasta que se llene Me habéis dicho que no hace falta De hecho lo vamos a comprobar ¿Vale? Esto me lo vas a hacer Para siempre ¿Vale? Decís que con las cajas Una vez que esté lleno El tío se para Me parece perfecto ¿Qué ocurre? Que como me habéis puesto En los comentarios Y yo os he dicho A la hora de fabricar Pasaría como esto ¿Vale? Que si no le pones un tope Hasta que se llene algo Esto fabrica 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 Hasta que Hasta que se quede sin batería Básicamente Así que vale Esto lo dejamos así Lo hacemos para siempre Así que vas a fabricarme Cañas de pescar Y las vas a ir metiendo aquí A ver si es verdad Que se para Comprobemos Cuantas cañas de pescar Nos hace en los próximos episodios Vale Ahora el caso es que ¿Cómo se utiliza la caña de pescar? Bueno Pues si yo cojo una caña de pescar En este agua poco profunda No me deja ¿Este es agua profunda? No Esto es agua fresca Tiene que ser La pesca en agua profunda ¿Vale? Así que vamos a coger Bueno Vamos a dejar la caña aquí ¿Vale? Y entonces Te cogemos aquí Por ejemplo Y tú vas a ser el El pescador Ahí lo tenemos Con lo cual Me tienes que venir A coger una caña de pescar Que me imagino Que se irá Gastando Luego tienes que venir A pescar A una zona Profunda Yo creo que con esto Te valdrá Por cierto Ahora hay aquí Un montón de historias Alterno Rayos horizontales Pues si os gusta Verlo de una manera O de otra Que esto no lo he enseñado ¿Vale? Pues eso Lo que queráis Ahí A tope Ok Y utilizas el objeto En cuestión Vale ¿Por qué no te vienes A pescar? ¿Crack? ¿Por qué no pescas? ¿Por qué no vengo a pescar? Vale Porque tengo que estar cerca Vale Buscar Mover agua profunda Y pescar Vale Y una vez que pescas El pez El pez se queda aquí ¿Verdad? Vale Pues eso tienes que hacerlo Hasta tener Las manos vacías Vale Y luego cogeré a otro Que te guarde los pescados Porque había que guardarlos ¿Dónde había que guardar los pescados? Que no me acuerdo En cajas Vale Perfecto Bueno Pues tú me vas a hacer eso Hasta que se llene Hasta que se llene Algo que vamos a poner Ahora mismo ¿Vale? No te muevas de ahí Crack Yo de momento voy a dejar La caña de pescar ahí Que ya no me hace falta Vale Vamos a sacar esto De nuevo aquí Vamos a hacer algo Más rápido que antes ¿Eh? Perdonarme Que no me haya dado cuenta De poner más cajas De hecho Había hecho como 8 Hace un momento Pero has ido gastando Vale Esto fuera Esto fuera Y Podemos poner Por ejemplo La caja aquí ¿Vale? A lo cual Tu coleguita Seguíamos diciendo Que coges el No, tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú lo que me vas a hacer esto es Hasta que se llene Esta cajita Para siempre Ya está Ya son Es manía ya ¿Vale? Y ponemos ahí el pescado ¿Vale? Con lo cual necesitamos a otro Que Bueno, claro Puedo coger el pescado Dejarlo aquí Y decirle Tú Que vas a ser Organizador de peces Vale, a este no le voy a poner Botas ni nada Porque realmente Vas a coger y lo vas a buscar ahí Vale, voy a hacer una cosa Voy a sacar esto Esto voy a poner que lo haga a manos llenas Ahí está, área máxima Por si acaso Y esto me lo vas a hacer a manos vacías Esto me lo vas a hacer hasta que se llene Esto ya es manía, vale Hasta cuando vea incluso que lo otro es cierto Y que cuando esté llena la caja esta se para Yo igualmente lo seguiré poniendo, hacerme caso Para siempre Vale, ya está Vale, pues de esa manera Va a tener las manos llenas cuando pesque 6 Pues cada vez que pesque 6 Los va a ir metiendo 6, 5 o lo que tenga en el inventario No, déjalo Déjalo el quinto ahí Dios, pero ¿qué haces con la vida? 6, ¿no? 4, 5, 6 Solo voy a comprobar eso, pero se me ha ido la valla Vale, 10, tiene 6 Con lo cual los metí ahí Perfecto Entonces luego lo que tendría que hacer Ya tengo esta zona de pesca Y esta zona de pesca también Vale, claro que aquí ¿Cómo los cogían aquí? Ah, con el palo, ¿vale? O sea que ya podríamos quitar realmente El que los pesquen con el palo O no Podríamos dejar las dos zonas Y que las dos llenen aquí Una caja enorme Para el sashimi Que recordemos que lo tenemos todavía pendiente ¿Cómo vamos? Vamos con 15 minutillos Eh... Podemos hacer... ¿Cuánto pide la canoa? ¿Y dónde se hace la canoa? Vale, por aquí teníamos Os enseño el gallinero Y la colmena de paja Yo creo que nos va a llevar tiempo Ah, por cierto No os enseñé al final En los últimos capítulos anteriores La maravilla número 3 Molino de agua gigante Cuestión Tiene pinta de ser grande, eh Que nos faltan Las estructuras de triángulo Bueno, pues vamos a hacer una cosilla Antes de nada Y es que aquí teníamos para... Se nos habían acabado ya las ampliaciones Y necesitábamos coger arena ¿Dónde tenía yo aquí la arena? Aquí Vale, creo que así no puedo coger un cubo, ¿verdad? Perfecto Pues tengo por aquí un cubo Al cual lo lleno De arenita Y lo vamos a dejar aquí Vale Dejamos aquí la arena Para que siga investigando Eso es Vale, pues vamos a ver No me deja mirarlo ahí directamente Lo vemos aquí Vale, y con la arena ¿Qué es lo que descubriremos? ¡Ojo! Nos vamos a la mezcladora De argamasa rudimentaria Nos vamos a la pared de ladrillos Nos vamos al cubo decente Nos vamos a los ladrillos A la argamasa propiamente dicho Y a la draga rudimentaria ¿Qué es eso de la draga? Ni idea No la había escuchado en mi vida Cualquiera que salva ñiri y cosas de esas Y lo mismo la ha escuchado Y lo sabe Y dirá Pues es esto de toda la vida Pues yo no la había escuchado nunca ¿Qué quieres que te diga? Bueno, nos quedamos con 17 minutillos Así que yo quiero ver Donde se construye La canoa ¿Vale? Voy a buscarlo así Vale, perfecto La canoa está aquí La canoa es Si no me equivoco No Vale, es de los vehículos Perfecto Canoa es de vehículos Bien Vale Un tronco Tal Y se hace en ¿En qué mesa se hace? Puesto de montaje de vehículos Oh, pero no lo tengo todavía El puesto de montaje de vehículos ¿No? No ¿Cuándo se me desbloquea El puesto de montaje de vehículos? Ah, la siguiente En el transporte Bueno, bueno, bueno Que se vienen Vamos a dejarlo por aquí No quiero decir más No quiero decir más Bueno, iba a ser un poquito más corto Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque si nos vamos a meter en más berenjenales Se nos va a complicar la cosa Así que hemos dejado la producción de peces con la caña de pescar ¿Vale? Así que ahí lo dejamos tranquilamente Como veis va todo evolucionando perfectamente Uno los fabrica Otro los deja Así que todo va guay Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo más Adiós Chao, chao